Diez años de María Guibernau Dormida, vencida, ciega, envenenada, idiotizada, perdida. Diez años, dos lustros, un tercio de mi vida. Creer estar volando y comprobar el horror de la ausencia de mis alas, arrancadas de cuajo y destruidas. Lanzadas al vertedero junto a los cientos de versos que se quedaron sin leer, junto a los miles de pedazos de un corazón estrellado, manipulado y pisoteado. Creer estar sostenida por un amor transparente y estar a punto de ahogarme en las aguas más turbias, enjaulada en recaricias. Absorta, cumpliendo deseos, todos, hasta los imposibles, danzando sin parar en un baile de máscaras. Dormida, vencida, ciega, envenenada, idiotizada, perdida. Ahora, por fin, despierta.